¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Basta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Cogedlo! 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 ¡Detrás de ti imbécil! ¡Detrás de ti imbécil! ¡Hey! ¡Acá! ¡Empieza a rezar! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mierda! ¡Muere! ¡Muere! ¡Os voy a ramper a pedazos! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Un forastero! ¡A por él! ¡No dejes que se escape! ¡Vayan por detrás! ¡Bloqueen el paso! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Es hora de rezar! ¡La campana! ¡Tenemos que iros! ¡Lord Saddler! ¡Mírala! ¡Está herida! ¡Empieza a rezar! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Es morir, morir, es vivir, morir, es vivir! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Quiero matar! ¡Cerebros! 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 ¡A por él! ¡Por él! ¡A por él!